Saludos para mis paisanos que se encuentran en Osnar, Santa María, Salinas, California Echan en mi copa, chanchito día Echale mi carnal, Francisco Perea, Vitorino Perea, gracias por el apoyo Echale compa, Gabriel López, Juro Guadalupe Pera El saludo es para Abel Mentez Échale compa Rodolfo Junior Juro pa' delante Arriba San Juan del Río Eso Juro pa' delante Juro pa' delante